¡Hola! ¿Qué tal amigos de Pegasmart? Mi nombre es Franco Meli y hoy les traemos un nuevo unboxing. ¿De qué? Pues del Xperia C4 de Sony. Un nuevo terminal gama media que llegó al mercado y pues... ¡vamos a ver qué nos trae! Bueno, aquí tenemos la caja. Vamos a quitar los seguros. Tenemos en la caja del cargador los audífonos. Este es el cable. El cable USB. Siempre tan inútil manual. Y finalmente, espero que no haya nada más. Tenemos el equipo, el Xperia C4. Vamos a desentrarlo por primera vez. A ver, ¿qué nos encontramos? Pues... es un... es un Xperia clásico. Tiene un diseño al que estamos tan acostumbrados. Es definitivamente un poco más grueso que un Xperia Z3. Es un poco más ancho también, si se dan cuenta. Es un poco más ancho. Bueno, ahí vemos la animación del principio. Su característica especial, que es el flash delantero. Bueno, como ven es de la operadora, claro. Aunque el terminal no nos lo ha prestado Sony. Parlante. NFC. Flash. Cámara. Botón de desbloqueado. Otro. Cámara selfie con el flash selfie aquí. Y bueno, vamos a configurarlo para tener nuestras primeras impresiones. Listo. Pudimos configurar el equipo. Ahora vamos a darle un primer vistazo. Seguramente la interfaz les parecerá bastante familiar, pues es la misma que hemos visto en terminales como el Xperia Z3, por ejemplo. ¿Dónde entra Talleres Xperia Z4? Pues es un phablet en gama media. Tenemos una pantalla de 5.5 pulgadas en resolución Full HD. Las especificaciones están un poco debajo de la gama Z, pero están bastante bien. Es un procesador MediaTek de cuatro núcleos. 2 GB de RAM. 16 GB de almacenamiento interno. Obviamente con posibilidad de expandir media tona microSD. Las cámaras, que en verdad es lo interesante de este terminal. Tenemos la cámara de 13 megapíxeles, la principal, con flash LED. Y la cámara de 5 megapíxeles, que también tiene un flash LED. Este es el diferencial de la serie C de Sony, que bueno, desde hace ya un tiempo viene incluyendo un flash frontal. Y bueno, creo que por ahora es todo lo que vamos a decir sobre este terminal. Seguramente iremos andando en detalles como la batería o qué tal va, aunque hasta el momento parece ir bastante bien. Listo muchachos, esto sería todo por ahora, pero les estaremos subiendo más novedades. Suscríbanse al canal y pueden visitarnos en perodesmar.com. Hasta luego.